¡Gobanarte! Le puso perco a la muerte, aquí se queda la clara, la estrella de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloria se encuentra, sobre la historia dispara, cuando todos son lo que harán, se rejienta para verte. Aquí se queda la clara, la increíble transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, que con tu cuerpo no impresa, con tu esperada nos inventa, de tu brazo libertario, seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos, no solo te levantemos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la estrella de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.